Hay que decir primero que no hay inmunidad de rebaño posible con este coronavirus o va a ser muy difícil. Yo creo que no va a ser posible, entre otras cosas porque tenemos una vacuna que no es una vacuna esterilizante y por lo tanto que las personas que se vacunan o que nos vacunamos no tenemos la seguridad de no contagiarnos y de no contagiar a otras personas. Para que haya una inmunidad de rebaño tiene que haber un número muy importante de personas vacunadas, un porcentaje muy alto y una posibilidad muy pequeña de contagiar entre vacunado y no vacunado.